Bueno, viendo yo, del reinado ese Nacional de la Belleza de Cartagena, eso es un certamen internacional. Pero pueblo que se respete, tiene su reinado, con ocasión de la festividad que ello organiza. Por ejemplo, existe el reinado del sombrero huerteado, la reina de la patilla, la reina del tabaco, y así depende de lo que siembre el pueblo, lo que es la tradición cultural de él, existe el reinado. También los hay los reinados populares del carnaval, que más o menos están para la época del carnaval de Barranquilla, y cada pueblo pues saca su reina. En un pueblo vecino donde vivo yo, sucedió una situación parecida para un reinado popular. Ese no era tan nacional, pero sí tenía su fama ahí, con los pueblitos de los alrededores. Me acuerdo yo que había que buscar la reina, y ellos salieron por el barrio, la pelada más bonita que tuvieron, porque hay que participar para poder hacer la caseta, para poder hacer la rumba, el cervecero, la vaina. Si tú no tienes reina, pues está grave, porque no participa. Llegaron a la casa el tipo, porque hay que pedirle permiso al señor, para ver si presta a la hija para reinar. De todas maneras, la peladita tiene que hacer un moco de cosas. Y el tipo lo convencieron. Bueno, se las presto, pero con la condición de que no me van a dejar la pelazola. Porque esa es la vaina. A la hora de hacer la reina, todo el mundo va, pero cuando hay que hacer timidades, cuando la vaina va maluca, pues dejan a la pelazola. Bueno, me acuerdo yo que la muchacha se llama Noris Nava. Y pidieron a la reina y listo, acertaron, salieron a la calle a presentársela al pueblo, y la reina alante, bailando, y la gente atrás, Noris Nava, Noris Nava. Es que la gente vea, la gente de por aquí es necio yo. Noris Nava, Noris Nava. No, esa pobre muchacha, no aguanto 200 metros, se devolvió el colomón y se metió en su casa. No, a mí no me van a poner de burla. Yo me llamo Noris Nava. No, Noris Nava. Bueno, se quedaron sin reina. Había que buscar rapidito una, porque el carnaval comenzaba al día siguiente. El reinado, pues, perdón, ¿qué carnaval? Estoy pensando en el carnaval. El reinado pensaba al día siguiente. Consiguieron una muchacha bonita, por cierto, aunque decían por ahí que ella no es que fuera muy intelectual. Pero la pelita, mira, para bailar sí era bien particular. Y reinado que se respete, yo no sé, ¿por qué al final tienen que hacerle unas preguntas a las reinas? Con eso es que se sabe si gana o pierde. Y en la noche ya de elección y coronación, estaban ahí las dos reinas ya para terminar y para decidir quién ganaba. Y el locutor estaba listo. Hay un pueblo que se respete. Tiene un locutor que se engalana de palabras para lucirse y termina diciendo un poco, vainas hay que termina enredando a la reina. Y esa noche estaba el locutor. Ok, sí, aquí estamos en esta noche, sabatina de domingo, para celebrar la clausura final de este reinado municipal del Perico. Era el reinado del Perico, no por otra cosa, sino que en ese pueblo sembraban maíz y siempre en la cosecha llegaba esa periquera. Entonces ellos para recordar esa remembranza, esas tradiciones viejas, pues decidieron organizar el reinado municipal del Perico. Bueno, el tema es que ya le iban a preguntar a la muchacha las preguntas típicas que el jurado había designado. Y el tipo se le para así a la reina. Muy buenas, esta noche, candidata. La primera pregunta de parte del jurado para usted en esta noche. es la siguiente. A ver, reina, ¿cuál de la música colombiana es su preferida? Y la reina le responde con esa elegancia, oye. Bueno, señor locutor, la música preferida de Colombia que a mí me gusta es la música de Gabriel García Márquez. La gente aplaudiendo. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Qué alegría esa gente! Pero emocionada con las respuestas de esa muchacha. Y yo, ¿qué mujer para hacer respuestas tan contundentes? Bueno, el tipo siguió preguntando. Bueno, reina, a propósito, ¿cuál es la comida favorita de su barrio? Y dice la muchacha, bueno, allá la comida preferida de nosotros es el huevo en rebotillo con yuca. Cuando hay yuca. Porque cuando no hay yuca, pues lo hacemos con ñame. Y así, sustantivamente, vamos haciendo la variación entre el huevo y la yuca. La yuca y el huevo y el ñame. Y ahí más o menos hacemos una mezcolanza. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Y la gente emocionada con la respuesta de la muchacha. Y de repente le pregunta al locutor otra vez. Y el plato típico. No, el plato típico de allá es el plato de Petre. ¡Eso es la reina! ¡Eso es! ¡Eso es! Es verdad, que alegría tenía esa gente con la reina. Y el locutor baby le pregunta. Niña, ¿y cuáles son los locutores? ¿Te gustan a ti los locutores? Y dice la reina. Bueno, la verdad es que a mí me gustan son los de Radio Oriente. Porque de la otra emisora, esos locutores no saben ni mierda. Da pena decirlo, pero es así. Y le dice el locutor. Yo hago parte de esa emisora. La reina. ¿Y tú no eres de Radio Oriente? No, yo hago parte de la otra emisora. Mierda, entonces yo tenía que decir a lo contrario. Pero bueno, y la gente ya se quedó un poquito como. Y el locutor, bueno, el jurado tomará la decisión al final. Por último. ¿Cuál es tu música preferida? ¿La moderna o la antigua? Y dice, bueno, la verdad es que la música preferida a mí es la música de Don't Play. ¡Esta Don't Play! Dice el locutor. Don't Play. Será el Long Play. Por eso digo, el Don't Play. La gente ya no se reía ni aplaudió. La gente quedó sorprendida con esas respuestas que estaba dando. Finalmente el jurado decidió entregarle la corona a ella. Porque con esas respuestas que dio generó una alegría. Y eso es lo que quería que el pueblo se alegrara en ese momento. Bueno, cuando ganó la reina y la otra que perdió se puso guapa. Entonces la ganadora como, ajá, ya se la había subido la corona a la cabeza. Le quiso mamagallo a la otra. Le dijo, bueno, soy la reina y más nada. Y le dice la otra, sí, pero eres una reina que no tiene ortografía. Y le dice, claro que soy una reina que no tiene ortografía porque mi belleza es natural. Como extraño yo ese reinado, el perico yo. Uno si se reía en ese reinado. Que el reinado es bueno yo. Buenísimo. Perico. Reinado. Hasta la mitad.